El reino prototipista pertenece infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son prototipistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen hostilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca. Como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos, o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplacton, y a su vez, el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo, en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares.